Voy a componer un merengue, voy a componer un merengue y pa' cantárselo a papá, un hombre que vive allá cerca de la población ese que con su sudor, ese que con su sudor me dio el tamaño que tengo el hijo le ha salido bueno, el hijo le ha salido bueno y ha sido un ejemplo de él, y ojalá que pueda ver tu recompensa a mi viejo y ojalá que pueda ver tu recompensa a mi viejo cuando se encuentra un amigo, cuando se encuentra un amigo yo lo noto muy contento, recordando viejos tiempos de esas bellas correrías pero la Virgen María, pero la Virgen María me lo tiene que cuidar tenga la seguridad, tenga la seguridad, que puede vivir tranquilo no te preocupes papá, porque aquí tené tu hijo no te preocupes papá, porque aquí tené tu hijo hoy quiero enviar un saludo muy especial a todos los papás y papacitos del mundo mil bendiciones en este día, un abrazo musical